Y seguimos analizando las repercusiones de lo que fue la declaración de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también todo lo que generó, no solamente las movilizaciones, sino la reacción de la oposición que presentó pedidos de juicios políticos. Bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder para que una solicitud de este tipo avance en el Congreso? Ya lo analizamos y recibimos a Fernando Frakelli. Hola, Pedro, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, movilizaciones, hay reacciones. Está la reacción que mostrábamos antes desde la Cámara de Diputados de la Nación, la totalidad de los presidentes del interbloque de Juntos por el Cambio solicitando en la jornada de ayer el juicio político al presidente Alberto Fernández, a partir de las declaraciones que tienen que ver y están vinculadas también con esta situación. Se suma también al pedido que hizo 24 horas antes el propio diputado Ricardo Bullyalde también de juicio político al presidente de la Nación y que quedan en definitiva también como expresiones políticas fuertes. ¿Quedan en expresiones políticas fuertes y hay posibilidades de que avance alguno de estos pedidos o el objetivo es precisamente esto, que sea una declaración política? La Constitución es muy clara respecto a la posibilidad que tienen los legisladores nacionales, que tiene el Parlamento Nacional de iniciar una causa de juicio político por mal desempeño, por declaraciones, por diferentes motivos, al presidente de la Nación, a la vicepresidenta de la Nación o algún ministro del Poder Ejecutivo o a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Lo pueden presentar, es lo que ocurrió en la jornada de ayer, ahora también la Constitución es clara respecto a las mayorías necesarias para llevar adelante. Está hablando de, la Constitución habla de dos tercios de los diputados de la totalidad del cuerpo. Es decir, que es un número importante tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado. Se puede dar, matemáticamente se puede dar, hay que juntar las mayorías. El tema que hoy por hoy la radiografía que tiene la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores, prácticamente hay cierta paridad de número entre oficialismo y oposición, entre Juntos por el Cambio como principal oposición y el Frente de Todos, lo que harían que de un lado o del otro, mientras uno impulsa, el otro puede bloquear la posibilidad de que avance esa iniciativa. Que se genere y tiene impacto político, sí tiene impacto político. Obviamente presentar un pedido de juicio político a un jefe de Estado, me parece que es un dato y un hecho político muy fuerte, que lo que termina siendo es unificando una postura de Juntos por el Cambio. Lo mismo que ocurre desde el Frente de Todos, que la postura de defensa de Cristina Fernández de Kirchner, las movilizaciones a favor de Cristina Fernández de Kirchner, también lo que hicieron fue unificar las posturas del oficialismo, la postura del Frente de Todos, de todos los sectores, de todas esas tribus que tiene el Frente de Todos, unificarlas porque veníamos con ciertas diferencias respecto a las discusiones de salario básico universal, de los temas políticos, de los temas económicos. A partir de lo que ha sucedido en Comodoro Pic con Cristina Fernández de Kirchner, hubo una unificación del oficialismo en el Congreso Nacional. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿La actividad del Congreso con todo este lío que se ha armado, bueno, en torno a las denuncias, obvio, también de persecución judicial a la vicepresidenta? A ver, con este clima el oficialismo va a intentar tener una sesión la próxima semana. Es lo que quiere Cecilia Moró, quiere debutar en definitiva como presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, porque fue electa por sus pares presidenta de la Cámara, reemplaza a Sergio Massa, pero todavía no pudo tener una sesión. La idea de Cecilia Moró, la idea de Germán Martínez es sesionar el próximo día miércoles 31. Hay temas esta semana, a pesar de todo lo que ocurre en Comodoro Pic, en lo que ocurre en las achacencias del Congreso Nacional, lo que ocurre en el Salón de los Pasos Perdidos con la presentación del juicio político Alberto Fernández por parte de Juntos por el Cambio, hubo avances en las comisiones respecto al acuerdo fiscal entre Naciones y Provincias, que genera mucho ruido interno en Juntos por el Cambio, pero que el oficialismo dice vamos a tener los números y los votos para avanzar, porque en definitiva también lo quieren los gobernadores, no sólo del Frente de Todos, sino también los gobernadores radicales como Gerardo Morales, Gustavo Valdés o Rodolfo Suárez. Y por el otro lado también, que es lo que se avanzó, una prórroga impositiva, ayer hasta horas del mediodía tenía tiempo Juntos por el Cambio, que presentó sus propuestas que tienen que ver con impuestos a las ganancias, bienes personales, son impuestos que vencen anualmente y que necesitan la aprobación del Congreso Nacional. Están esos temas, está la ley de enfermería, hay algunos temas de consenso, hay algunos temas que generan un poco de ruido, como decíamos, los temas más financieros, más económicos, pero lo cierto es que también hay un clima muy particular, muy especial, respecto a de qué manera se puede llegar al día miércoles para llevar adelante una sesión, abrir el recinto, esa caja política, porque también no sólo se discuten proyectos, sino también hay expresiones políticas, y es ahí donde están viendo qué es lo que pasa y qué es lo que hace el oficialismo. Gracias. Gracias. Gracias.